Muy buenos días mi gente bonita, que gusto me da poder saludarles a esta hora de la mañana en este martes y continúa la probabilidad de lluvia en diferentes puntos del área metropolitana, así que si va a salir de casa no olvide manejar con mucha precaución, salir con tiempo y por supuesto cargar con el paraguas porque lo va a necesitar durante el transcurso de la mañana, esperamos que ya por la tarde noche nuestro cielo comience a despejarse. Sí, bueno tendremos días de mucho sol y calor en nuestra ciudad de Monterrey, así que disfrute de esta lluvia que estará presentando el día de hoy, al momento el termómetro marca 21 grados centígrados, en esta ocasión el viento completamente en calma, la humedad se mantiene muy elevada marcando el 100% y la presión en los mil 7 milibares para el día de hoy, esperamos que la temperatura se eleve hasta reportar inclusive 30 grados centígrados, a pesar de que tendremos la lluvia en nuestra ciudad de Monterrey, ya a partir de alrededor de las 2, 3 de la tarde que comenzará a salir el sol, el cielo se comenzará a despejar, la temperatura también se incrementará hasta reportar 30 grados centígrados, para estos próximos 5 días como les comento, regresa el sol y el calor a la ciudad para miércoles y jueves ya que las temperaturas por la tarde se van a elevar desde los 32 hasta reportar inclusive 35 grados centígrados, así que bueno a hidratarse muy bien porque lo va a necesitar y bueno esperamos para este fin de semana nuevamente un ligero descenso en la temperatura amaneciendo entre los 12 y los 13 grados y las máximas solamente se van a elevar desde los 17 hasta reportar 23 grados centígrados, es por ello que vemos en la imagen de satélite a continuación lo que está sucediendo en nuestro país y es que el frente frío número 51 de la temporada que fue el que ha estado ocasionando estas lluvias en nuestra ciudad de Monterrey, ya se alejó completamente de nuestro estado de Nuevo León, ahora se localiza precisamente en el noreste del Golfo de México, se interna en nuestro país sobre el estado de Tabasco, provocando nubosidad, lluvias fuertes en toda esta región, principalmente al sur y sureste de la República Mexicana, es por ello que ya para los próximos días nos esperan días soleados, despejados y con calor en la ciudad porque este frente frío ya se alejó completamente, sin embargo tenemos un canal de baja presión que se extiende desde el norte hasta el centro de la República Mexicana, al interactuar con el aporte de humedad proveniente de ambos litorales, está favoreciendo el incremento de nubosidad en gran parte del territorio mexicano, principalmente sobre el centro del país, pero bueno hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, espero que siga disfrutando de su martes y a disfrutar ya para estos próximos días del calor.